Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, lucir bien y saber exactamente qué es lo que actualmente está a la moda, puede ser una tarea laboriosa. A la moda quita tiempo, energía, y si lo haces mal, te hace perder dinero. Y además, hay que saber vestirse bien y a la moda, porque en efecto estilócrata, te puedes ver bien pero anticuado, o a la moda pero mal. No estamos sugiriendo que debes estar al último grito de la moda. Si bien la moda es algo a lo que muchos intentamos adecuarnos, debemos saber que muchas veces la moda debe ser algo que se ajuste a nosotros. Hay momentos donde la moda puede tener una semana máxima de vida, y en otros casos, es retomada de épocas anteriores, adaptándola a la era actual. Por eso es que debes atender a la moda, pues muchas veces debes dejar pasar por alto las tendencias, pues no te favorecerán. Y otras veces, debes aprovechar que está de moda algo que te hace lucir mejor. Estilócrata, ser atractivo no depende solo de tener los mejores genes, aunque eso puede ayudar mucho. Ser atractivo en realidad es un tema de cuidado personal y de aprender a llevar la ropa en lugar de permitir que ella te lleve a ti. Simplemente, puedes observar a algunas celebridades y descubrir cómo a veces lucen espectaculares, y otras veces francamente mal. Eso dependiendo de cómo vistan. Si quieres saber cómo resaltar tu atractivo físico, quédate. Te vamos a revelar algunos secretos que debes saber aplicar ahora mismo. 1. Traje Lo sabemos. El traje es un conjunto de prendas. Pero lo cierto es que es difícil que un hombre se vea mal en traje. Un traje siempre te hará ver mucho mejor. De verdad, estilócrata, independientemente de tu complexión, nunca te verás mal en traje. Bueno, eso si cuidas que te quede bien en corte y talla. Y por supuesto, que no sea el traje de tu abuelo o de la primera boda a la que asististe. Fuera de eso, un traje le da buena forma al cuerpo. Puede resaltar los hombros y estilizar completamente la figura. Por otra parte, las mujeres ven a los hombres de traje como hombres de negocios o sujetos dedicados al trabajo. Y eso les encanta. Llamarás la atención. Así que ya lo sabes. Vístete de traje ya. Si te está gustando el video hasta aquí, dale like. Sabemos que te gusta nuestra edición. Y si no te gusta y prefieres que hablemos solo de moda con Don Ricardo, suscríbete a nuestro canal Estilocracia Clásico. Ahí tenemos puros videos de moda con la narración de Don Ricardo. Te dejamos el link aquí. Sí, sigamos. 2. Polo y chinos. La camisa polo tuvo una mala reputación por mucho tiempo por culpa de los repartidores de pizzas y los adultos mayores adictos al golf. Pero la realidad es que es una prenda básica que se puede ver muy bien. Cuando va bien ajustada al cuerpo, ojo, no quiere decir pintada o demasiado apretada. La camisa polo marca los músculos y crea una silueta estilizada. Es por esto que personajes famosos la usan todo el tiempo, ya sea sola o debajo de chaquetas o con sus trajes. Al combinarla con un buen par de chinos, la camiseta polo se coloca en el punto perfecto entre casual y formal, dando un aire de sofisticación y elegancia a quien la usa, aunque sin ser demasiado serio. Si vistes polo y chinos, en conjunto sin duda llamarás la atención. Las chicas aman este outfit. 3. Llevar la camisa abierta. La sobrecamisa es una prenda ideal de transición y que sin duda hace a un hombre verse muy atractivo. Ya sea hawaiana, de manga larga o de manga corta casual, ponerte una camisa abierta sobre una camiseta es un look único. Puedes combinarla con unos jeans clásicos o unos pantalones más interesantes como unos chinos o incluso unos pantalones cortos en temporada de verano. Este look funciona porque disimula las áreas que te pueden hacer sentir inseguro, además de que da la impresión de que pensaste un poco, sin llegar al extremo, en la manera en que te vestiste. Si piensas bien en la paleta de colores, combinando con tu piel te puedes ver espectacular. A las mujeres les encanta. 4. Polo de manga larga con pantalones formales. Así es, las camisetas tipo polo sin duda son únicas. La polo de manga larga también es la favorita de muchos, ya que agrega un look semiformal, además de ser muy cómoda. Combinada con un pantalón formal, se ha convertido en el uniforme de los hombres más sexys del mundo. Muchos famosos suelen llevar este outfit todo el tiempo. Con este look, no necesitas mostrar piel para verte sexy o atractivo. Si quieres elegir este outfit, lo ideal es que te inclines por colores oscuros y con materiales ligeros. La polo de manga larga tiene un poder extraño que resulta muy atractiva. Además de que es una prenda de transición que puedes llevar todo el año, pues es una prenda que respira. 5. Jeans y playera blanca. Este es un look clásico rebelde. James Dean y Steve McQueen lo dejaron muy claro. No hay nada mejor que un par de jeans que te queden perfectos. Nada de prendas que aprietan o que quedan demasiado holgadas. 6. Combinados con una camiseta blanca perfectamente limpia y brillante. La ventaja de este look es que lo puedes transformar jugando con las chaquetas y los zapatos para volverlo más casual o un poco más arreglado según la ocasión. Además de que funciona sin importar tu edad. Pero como ya mencionamos, debes asegurarte que la playera esté perfectamente limpia y sin arrugas. Y no confundas usar playera blanca con usar ropa interior. Puedes combinarlos con jeans de cualquier color. Incluso puedes elegir unos chinos. El secreto es aprender la combinación perfecta. 6. Accesorios. Los accesorios son una parte fundamental de un outfit. Y aquí entra el dicho, entre menos mejor. Por lo que debes aprender a elegir. ¿Qué accesorio debes llevar? Bueno, eso dependerá de la ocasión o evento en el que te encuentres. Pero algunos que sin duda no pueden faltar son el reloj y el cinturón. No importa si vas casual o elegante. Son imprescindibles. Pero otro accesorio que sin duda te hará lucir muy guapo son los lentes de sol. Estos te darán un look más interesante. Llamarás la atención. Aunque debes tener en cuenta que no todos los lentes de sol te van a quedar bien. Por eso debes escoger los que mejor se adecuen a tu tipo de rostro. 7. Cuida el contexto. Como ya hemos mencionado en videos anteriores, la vestimenta es algo importante y se debe adecuar a la ocasión. Por eso es muy importante que sepas escoger qué ponerte en cada momento. Cada persona tiene un estilo para vestirse y no debes renunciar a ello. Dicho esto, debes tener en cuenta el lugar que visitarás, el tipo de personas que estarán ahí, el propósito de la reunión. Independientemente de todo esto, asegurarte de llevar tu ropa limpia, fresca, con un olor agradable, con zapatos perfectamente limpios. Recuerda que las chicas pueden detectar muchas cosas en un hombre a metros de distancia, ya que son muy perceptivas. Así que si llevas ropa sucia o en mal estado, sin duda se darán cuenta. Amigo estilócrata, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.